Música en la bahía Música en la bahía agradece a las siguientes filmes Hola que tal, bienvenidos a una nueva misión de música en la bahía Como ya les venimos diciendo en esta temporada 2017 Les comento que estamos transitando nuestro décimo año ininterrumpido de vida Como programa de televisión Hecho por los músicos de Bahía Blanca y de toda una amplia región Escenario de música en la bahía donde han pasado infinidad de artistas De todos los géneros y de todas las generaciones Hoy estamos comenzando a filmar la presentación y partes del programa Desde esta casa de instrumentos musicales Amigas de música en la bahía como es Bahía Music Center En la calle España 76 Recuerden que tienen estacionamiento propio, gratuito Para que ustedes puedan estacionar cómodamente su auto Y elegir y cargar el instrumento que quieran También van a conseguir todo lo que tiene que ver con sonido e iluminación Y todo lo que necesita también un DJ actual Como también salones de fiestas y discotecas Hoy nos vamos a trasladar hacia las peras del Olmo Donde hemos grabado con un dúo muy pero muy bien logrado Los miembros de este grupo son Pablo Felcar y Licho Herrero Ellos se hacen llamar como dúo Palo Viejo Hacen temas propios y suenan excelentemente Como este primer tema que vamos a escuchar Entre soles y lunas la catrera Hielo de ausencias, jardín sin tierra Te falta el aire, te olvidaste la cabeza En una de esas, será por ella Vas consumiendo todo el resto de esta deuda Entre paredes que callan y no esperan Otoño apático, seco sin marchitar La rueda sigue, no va a parar Otoño apático, seco sin marchitar La rueda sigue, no va a parar No va a parar, no va a parar No va a parar Bueno estamos con el dúo Palo Viejo Amigos de la infancia Están conformando este dúo con temas propios Que estamos disfrutando en el día de hoy Así que bueno Pablo contame y contale a la gente que está del otro lado Cuál es el estilo musical que logran con el dúo Bien, bueno nosotros con Lissandro Si bien venimos trabajando hace muchos años Dimos forma a este proyecto hace poco o menos de un año Donde digamos tratamos de conjugar nuestra raíz Nuestra semilla que es el rock alternativo El rock grunge de los 90 Más las nuevas bandas que vienen apareciendo en este último tiempo Digamos que juntamos y tratamos de unir Lo que fue nuestra adolescencia Con todo ese rock de los 90 Más lo que está apareciendo ahora Lo que estamos escuchando hoy en día O sea que somos algo que trata de ser dinámico Y estar en movimiento todo el tiempo Con lo que hicimos Más con lo que estamos haciendo nuevo Más con lo que está apareciendo en este último tiempo Más con lo que está apareciendo en este último tiempo Más con lo que está apareciendo en este último tiempo Ya estoy de pie Me siento débil No soy de fe Comienzo a hablar No es buen momento No es buen momento Es la señal Que están proponiendo el día de hoy Canciones propias Tienen ya mucho material A pesar del poco tiempo De que están con este proyecto Así que me imagino que deben juntarse bastante Y surgir cosas nuevas Continuamente Nos juntamos dos veces por semana Y hay muchos temas Hay muchos temas Salieron los primeros Pero bueno Hay mucho bagaje Hay mucho Caminar juntos Porque en la unión En esa intersección Que es Palo Viejo Y salen también Los temas Es como que nos compartimos Y también compartimos Los diferentes tiempos Que hemos transcurrido juntos Corre salvaje Hacia el prado Del sol Cae el vendaje En la cresta Del dolor Clínica de Ojos del Sud Incorpora nueva tecnología De alta precisión Sin bisturí Única en Bahía Blanca Y Sur Argentino Cirugías de catarata Presbicia Miopía Y astigmatismo Más de 20 años De experiencia Y trayectoria Al servicio De la salud Alcina 89 Teléfono 455 1055 Clínica de Ojos del Sud Su visión En buenas manos Siéntase más seguro Confíe en las exclusivas coberturas De Seguros Rivadavia Mega Plan Mega Premium Accidentes personales Hogar Express Hogar Plus Seguros Rivadavia Siempre más servicios Siempre a su servicio En Bahía Blanca Fitzroy 69 Bahía Music España 76 Audio Iluminación Accesorios Stock Permanente Representante Oficial Yamaha Créditos personales Estacionamiento propio Bahía Music España 76 Bahía Music España 76 Costanzó Sonido en vivo Giras de grupos Y conciertos Shows Teatros Recitales Conferencias Festivales Fiestas empresariales Y sociales Celular 154-120895 154-120895 Seguimos con más Música en la Bahía En la continuidad de Música en la Bahía Les quiero recordar Como lo hacemos todas las semanas Que se sumen a nuestra fanpage Nuestra página en Facebook Que ya tiene más de 11.000 seguidores Vamos sumando gente todos los días Así que muchas gracias a todos ustedes Que se suman a nuestro Facebook Para ver fotografías que subimos Propias Videos que vamos generando De la música local y regional Y por supuesto Información que tiene que ver Con los espectáculos Y la música También tenemos un canal en Youtube Que se ve espectacular en HD Que se llama Música en la Bahía Por el cual Ustedes se pueden suscribir Y recibir todas las notificaciones Cuando subimos Muy periódicamente Videos actuales Y videos antiguos Que hemos grabado Y producido con Música en la Bahía Ahora si Seguimos escuchando Al dúo Palo Viejo De esta forma Veo todo Quiero más De suelo un poco No voy a hablar Lo siento mucho Soledad Afila el mambo Vas a entender Vas a entender Lo vas a hacer Porque de este viaje Y de mil equipajes Hay que zafar Yo estoy sintiendo en el recital Que están dando hoy Que están dando hoy Como dice Licho Esa conexión Que hay entre ustedes dos Que no es de hace un año Que hace mucho tiempo atrás Porque a través de las letras Veo que Largan sentimientos Y esas letras Y esas letras Y esas letras Esconden un montón de historias Que nos unen Sí Hoy cuando hacíamos Un repaso De Que era lo que más componíamos Digamos que Es como una espiral En el que va entre Las historias oscuras Y las historias con luces Pero que no te quieren decir Que cuál es el camino a seguir O sea que Vos lo que escuchás Lo tomás Para el lado Que vos quieras tomar Son vivencias Historias Relatos Entre la ficción Y la realidad Digamos que Nosotros Y nuestra amistad También Pasaron muchos amigos Muchas anécdotas Muchos músicos Muchos artistas Mucha gente Que no tenía nada Que ver con la música Que también nos dejó Su amistad Su paso Al lado nuestro Y hoy que somos grandes Que tenemos familia Canalizamos todo eso Absorbimos todo eso Que nos pasó Durante tanto tiempo Y dijimos Bueno Transformemos todo en música Del oscuro Hasta lo que tiene luz Todo Que absorbemos Hacia afuera Desde la música Desde el arte Dice cosita Ponte a bailar La noche es Inevitable Inagotable Mi princesita Y en tu gobernar La cama es Impostergable Insoslayable Porque ya lo hemos hecho Con el corazón Maltrecho Distanciamiento Enfriamiento Caprichosita Entre tus naipes Carteas Carteas Mis calles Mis verdades Peligrosita No corras más El fuego Que No te arde Lo que tratamos Primero es que nos guste A los dos Cuando logramos Que nos gusta Nada Sale la química Y la energía sola Estamos en movimiento Constante Así que En ese momento Decimos Esto va para adelante Esto funciona Esto no funciona Y nada Nos nutrimos El uno al otro De lo que Trajo cada uno El día del ensayo Y en base a eso Largamos Largamos Esta música Que hacemos Estas canciones Que siempre decimos Uno aporta un poquito más Otro un poquito menos En una canción En otra Pero es de los dos Y los dos Creemos que A su vez Estamos representando Todo eso que vivimos En distintos lugares De Bahía Blanca Hoy decíamos Barrio Hospital Barrio Pacífico Calle Charlone Calle Perú La Plaza Cristóforo Colombo Calle Celarrayán Calle Estomba Digamos Esa intersección Donde nos juntábamos Con los amigos Los Mormones La Media 3 La Escuela 63 El Ciclo Básico Muchos lugares Mucha amistad Mucho juntarse Con bandas Que éramos Bandas de rock De los amigos De siempre Así que digamos Que somos parte de eso Pero que a su vez Lo queremos transformar En canción Vuelo y siento Que ya no pertenezco Al sol A tu sol Porque ya lo hemos hecho Con el corazón maltrecho Distanciamiento Enfriamiento Enseguida volvemos Con Música en la Bahía Ya sabes Que hacer actividad física Es lo mejor Que podés hacer Para tener una vida sana Pero no tenés tiempo Te proponemos Una actividad nueva G Media hora De actividad intensa Que te va a llenar De energía Informate En unos Bahía Club Clínica de Ojos del Sur Incorpora nueva tecnología De alta precisión Sin bisturí Única en Bahía Blanca Y Sur Argentino Cirugías de catarata Presbicia Miopía Y astigmatismo Más de 20 años De experiencia Y trayectoria Al servicio De la salud Alcina 89 Teléfono 455 1055 Clínica de Ojos del Sur Su visión En buenas manos La mejor opción Para afinar y restaurar tu piano Es Herberto Rodríguez Lutear con más de 30 años Al servicio del músico Además reparación De instrumentos musicales Consultas 488-1715 488-1715 Seguimos con más Música en la Bahía Fui Como una lluvia De cenizas Y fatigas Marcelo San Juan En Bahía Blanca Viernes 4 de Agosto En Sucrerí Café Yrigoyen 191 Un show hermoso E íntimo Localidades limitadas Reservas al 430-0487 No te lo podés perder En esta parte de Música en la Bahía Vamos a agradecerle a Toda la producción de nuestro programa Que trabaja detrás de cámaras El gran sonido Que siempre nos provee Una de las mejores empresas de sonido De Bahía Blanca Como es Costanzó Sonido en Vivo Con nuestro amigo y operador Hugo Costanzó Le quiero agradecer a Jorge Naveiro Gran fotógrafo de Bahía Blanca Que hace la fotografía De Música en la Bahía En el día de hoy También le quiero agradecer A Martín Chevalier Producciones Audiovisuales A Sebastián Gutiérrez Asociados En lo que tiene que ver Con la escenografía Iluminación Y efectos especiales Y a Enrique César Berman En la producción publicitaria Así que gracias A todo el equipo Que conforma Música en la Bahía Seguimos compartiendo Más temas propios De este dúo bahiense Que se llama Palo Viejo Integrado por Pablo Felcar Y Licho Regas No de sermones Pon tu boca aquí Me siento parado en la Terraza Pero ayer Fui por un poco de aire Y me ahogué Eh, 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 eh Y me ahogué Y me ahogué Y me ahogué Y ellos crecen sin saberlo Y aún me siento un aprendiz La gente corre Que derroche La vida pasa En un desliz Ay, trato de Decirte que Lo frío Lo reina aquí Amarillistas Son egoístas Nadie Nadie Piensa en ti Y de dónde surge El nombre del Palo Viejo Palo Viejo Corregime Era una cancha De fútbol 5 Sobre la calle Charlone Eh, a la que Solíamos frecuentar Este Y nada Y no sé Qué sé yo Lo tomamos como Como un principio De una marca ¿No? Como si fuese la génesis Digamos Desde dónde arrancar Bueno La historia Hay mucha prehistoria Hay mucho atrás De Palo Viejo Pero bueno Tratamos de Empezar a recordar Desde ahí Fuimos recapitulando Y Y esto viene hasta estos días No hay que irse tan atrás También Hay cosas que uno Está pasando Que está viviendo Que las está Plasmando En lo que hace Que es música Que es letra Que es poesía Que te dibuja Que son melodías El alabar Haz de la vida Haz de la vida Haz de la vida Lirios y calas Del jardín En perspectiva Viejos son tus soles Y de un matiz Retrospectivo Fuiste sendero fugaz De un sueño espectro Y repleto de ganas Y repleto de ganas Y repleto de ganas Los dos Esos momentos Tintos en el tintero En el tintero que cae Y mi pluma Que te dibuja El alba Yo les quiero agradecer Yo les quiero agradecer Muchísimo Que hayan venido A nuestro programa Licho Como te dije anteriormente Los conocemos Hace muchísimos años Pero la primera vez Que te voy a cantar en vivo Me gustó más De lo que suponía El dúo Suena increíble Porque parece Que son más de dos Cuando están tocando en vivo Se complementan re bien Así que bueno Desde mi parte Y creo que Todo el equipo de música En la bahía Les deseamos Mucho éxito Y un camino largo Para Palo Hijo Muchas gracias a vos Rubén Por la invitación A Martín A toda la gente A Hugo que trabaja con vos Es un programa que nos gusta Y nos encanta participar Así que hasta cualquier momento Y bueno Nos gusta que te haya gustado Gracias Y estamos en contacto Y no se olviden también De escucharse ¿Sí? Para comunicarse Hay que empezar a escucharse Haz de la vida Que pronto será eterno Haz de la vida Haz de la vida Ya volvemos con más Gracias Música en la bahía Café Histórico Con más de 100 años Lo convierten en un verdadero Referente histórico de la ciudad Conocirlo Shows Conciertos Presentaciones de libros Ciclos de cine Café Histórico Avenida Colón 602 Farmacia Piqué San Martín 117 Teléfono 454 8770 Líneas rotativas Farmacia Piqué Calidad recetada Para usted Y su familia Costanzó Sonido en vivo Giras de grupos Y conciertos Shows Teatros Recitales Conferencias Festivales Fiestas empresariales Y sociales Celular 154-1208-95 154-1208-95 Bahía Music España 76 Audio Iluminación Accesorios Stock permanente Representante oficial Yamaha Créditos personales Estacionamiento propio Bahía Music España 76 Bahía Music España 76 Marcelo San Juan En Bahía Blanca Viernes 4 de agosto En Sucrerí Café Yrigoyen 191 Un show hermoso e íntimo Localidades limitadas Reservas Reservas al 430-0487 No te lo podes perder Estamos llegando al final Del programa del día de hoy Grabado en las peras Del Olmo Con este dúo Palo Viejo Muy bien logrado Nos presentaron parte De su propio material También le queremos agradecer Nos encontramos la próxima semana Con un nuevo artista Una nueva banda De Bahía Blanco La región Que seguirá pasando Por la pantalla De música en la Bahía Esperando estallar Que hay del tiempo Sin amor Que hay del tiempo Sin amor Y que hay del azul Que me aconseja Y que hay del trueno Que me golpea Sin astillas Acumula tu amor Y sin recompensas Espera el dolor Cuántas cosas Nos perdemos hoy Al enfrentar Nuestra condición Nuestra condición Nuestra condición Nuestra condición Que cante La luz Que me aconseja Y me disipa Hacia el solar Las alas más oscuras Que aún respiran En mi moral Se enfrentan Se enfrentan A mi integridad Quieren recompensa Quieren amor No tengo más nada Que entregar Que entregar Y que hay del tiempo Y que hay del tiempo Y que hay del tiempo Y que hay del azul Que me aconseja Que me aconseja Y que hay del trueno Que me golpea Sin astillas Acumula tu amor Y sin recompensas Espera el dolor Cuántas cosas Nos perdemos hoy Al enfrentar Nuestra condición Nuestra condición Nuestra condición Las dudas Las dudas